Y bueno, con ustedes la parte 2 de teorías y análisis. Y antes de que me digan... ¡Ay, pero luego no había hecho una parte anterior! Pues sí, ya la había hecho, pero es que me quedé con muchas cosas que decir y además de eso el video se me hizo muy largo y cuando estaba editando parecía que mi editor iba a explotar. Entonces lo dividí. Bueno, todo comienza con Badgie, diciendo que... No, esperen, esto ya lo había dicho, pero en serio. Soy la única que se pregunta, ¿qué pasó con Badgie? O sea, Badgie dice que gastamos el último combustible que quedaba para llegar hasta ahí. Eso significa que Badgie no puede devolverse a la ciudad de Lucela, lo que significa que tiene dos opciones. Quedarse ahí en el muelle y conseguir combustible para volver y ir con nosotros, que eso no pasó. ¿Eso significa que Badgie se quedó solita en el barco? No, güey, ¿entonces la dejamos solita en el barco? ¡Pobrecita Badgie! La segunda cosa que es, es ¿por qué el bot es un granjero? O sea, si ellos estaban en expedición, significa que era no una expedición, sino una excursión. Significa que no era la única persona que estaba ahí, sino que había más granjeros o personas siguiendo y que estaban en una excursión. Pero, ¿qué pasó con esas personas? La primera teoría que tengo es que, de pronto, la insolencia uno por uno las fue atrapando y las fue volviendo, las fue poseyendo una por una. Y la segunda opción que tengo es que simplemente se fueron y dejaron al granjero solito. Digo esto porque en una de las notas dice, criaturas oscuras, criaturas oscuras por todas partes. Entonces, si aparte de eso, eso sucede cerca del lugar donde están las tumbas, donde están los sarcófagos. Y hablando de eso, yo iba a decir que estas no son tumbas cualquiera. Es un sarcófago. En el diario, claramente, nosotros decimos que es un sarcófago. Solo que, al parecer, Minitun no tuvo presupuesto para poner un sarcófago. ¿Se acuerdan que en el episodio 8 apareció una momia llamada Kamosi? ¿De casualidad no pensaron que esa momia podía estar dentro de una de las tumbas? ¿Soy la única que piensa eso? Ok. La otra duda existencial que tengo es por qué cuando nos acercamos a Tigre le decimos, ¿Quién eres? O sea, literal, lo mencionamos y lo vimos un montón de veces. Él simplemente pregunta, ¿Quién eres? Pues, Minitun se dio cuenta de este error y cambió la frase a Who are you, que significa ¿Quién eres? La cambió a I seen you before, what's your name? Que significa, te he visto antes, ¿Cuál es tu nombre? Lo cual, esta frase tiene más sentido. Porque si solamente dices ¿Quién eres? Significa que nunca jamás lo has visto en tu vida y eso no tiene sentido. Bueno, la otra cosa que iba a decir era sobre el mall y el centro comercial. Como sabemos, Kona creó a Robby, los de los centros comerciales. Estos eran guardias que se dedicaban a ayudar en el centro comercial a la gente. Pero él claramente dice y afirma que él no fue la persona que hizo a Robby con la motosierra, lo que significa que alguien más hizo a Robby con motosierra. Significa que alguien tenía el propósito de matar a la gente. Así que, teoría uno, puede que haya sido la TSP. O sea, sí, Willow pudo haber manipulado esto, ya que hay una nota en el centro comercial que confirma esto. O pudo haber sido alguien, que digamos, uno de los doctores que ayudó a Mr. B con sus piezas robóticas. Ya que él menciona que lo ayudaron a protegerse. Puede que ellos hayan criado el robot para matar a la gente o para protegerse de los infectados. Pero, vemos que eso no fue así. Y bueno, estas han sido mis otras teorías y análisis. Teorías que me quedaron literal en la cabeza. Que hicieron de mi duda existencial. Bueno chicos, y díganme en la caja de comentarios que otras cosas o teorías raras tienen. Yo las leeré con gusto. Y este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Otra duda que no mencioné. ¿Por qué demonios el bot se teletransporta? O sea, literal, estás caminando y te lo encuentras al frente. Tú, yo. No lo entiendo que alguien me explique eso, por Dios. Adiós. ¡Gracias!